Mi mente casi colapsa mientras mi ansia me altera Pero supongo que estoy bien así Mi casa no es una casa, la familia no está entera Pero debo preocuparme por mí Mi realidad alterada la mayoría del tiempo Pero supongo que estoy bien así Un día dice que me quiere y al otro no me conoce Pero debo preocuparme por mí Tengo que esperar alguna fecha específica Lo abrazaré a mi padre y antes lo hacía todo el tiempo Estoy triste todo el tiempo que recuerdo Todo el tiempo que perdí por estar triste todo el tiempo Pero sé que a nadie le importa si me siento malo Bien todas las lágrimas, la sé que el viento Las que ganan mi cuaderno forman parte de mis letras Son literalmente sentimientos Y cuando las cosas se pongan peor Es cuando más trataré de estar bien Por mi parte seguiré entregando amor Porque eso me hace sentir que voy bien Poco a poco sacando el rencor Dándole valor a todo lo que me hace bien Y si mañana me voy No preguntes dónde estoy Solo recuérdame y estaré bien Mi padre sigue tratando de que alcance su salario Pero supongo que estoy bien así Pasan los días y mi vieja se va poniendo más vieja Pero debo preocuparme por mí Vivo en escenarios falsos que creo dentro de mi mente Pero supongo que estoy bien así Se supone que mi abuela tendría sus años dorados Pero debo preocuparme por mí Tengo que esperar alguna fecha específica Para abrazar a mi padre y antes lo hacía todo el tiempo Estoy triste todo el tiempo Que recuerdo todo el tiempo Que perdí por estar triste todo el tiempo Pero sé que a nadie le importa Si me siento malo Bien todas las lágrimas La sé que el viento Las que ganan mi cuaderno Forman parte de mis letras Son literalmente sentimientos Y cuando las cosas se pongan peor Es cuando más trataré de estar bien Por mi parte seguiré entregando amor Porque eso me hace sentir que voy bien Poco a poco sacando el rencor Dándole valor a todo lo que me hace bien Y si mañana me voy No preguntes dónde estoy Solo recuérdame y estaré bien Es el Dani Rupalash Rupalash Oh no Solo recuérdame y estaré bien 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 ¡Suscríbete al canal!